Hola amigos, aquí tenemos una 2023 Hyundai Kona por solo $3.59 al mes. Así es, lléveselo a casa por solo $3.59 al mes. Haga el corto viaje de 15 minutos de Vaiselia y venga a manejarlo hoy. En Hanford Hyundai y Farnada Motive Group tenemos más de 600 carros en inventario. Pregúnten por mí, José. Yo les daré el mejor trato.